¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en los titulares últimamente, el severo brote de tornados que arrasó partes de los Estados Unidos en mayo de 2024. Este evento no solo ha capturado la atención del país, sino que también ha generado grandes preocupaciones sobre nuestra preparación para eventos climáticos tan extremos. Hace solo dos semanas, un poderoso tornado EF-3 devastó un almacén en Waverly, Nebraska. Imagínense ser uno de los 70 empleados dentro, cuando el cielo se tornó de un gris oscuro amenazante y los vientos feroces comenzaron a aullar. Milagrosamente, a pesar de la severa destrucción, todos los empleados salieron sin heridas graves. Pero el tornado no se detuvo allí. Durante ese fin de semana, una serie de tornados causó devastación, cobrándose trágicamente tres vidas y dejando un rastro de destrucción. En Texas, la situación fue igualmente sombría. Las fuertes tormentas provocaron inundaciones repentinas, lo que requirió más de 200 rescates acuáticos. Trágicamente, un niño perdió la vida después de que el vehículo en el que viajaba quedara atrapado en aguas rápidas. Este incidente subraya la naturaleza impredecible y peligrosa de este tipo de clima extremo. Lo que es realmente preocupante es el pronóstico. Los meteorólogos predicen un clima severo significativo, incluyendo la posibilidad de tornados fuertes en los estados de las llanuras. Esto incluye Oklahoma, Kansas y Nebraska. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, es un claro recordatorio del poder de la naturaleza y la importancia de estar preparados. Ya sea que se trate de asegurarse de tener un refugio seguro, tener suministros de emergencia listos o simplemente mantenerse informado a través de alertas meteorológicas, la preparación puede marcar la diferencia. Recuerden, comprender y respetar el poder de la naturaleza es clave para proteger a nuestras comunidades y seres queridos. Manténganse a salvo, manténganse informados. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando los aspectos fascinantes, aunque a menudo formidables, de nuestro mundo. Hasta entonces, cuídense.